Y para eso, invitamos a Alejandra Santillana, que es la directora ejecutiva del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Bienvenida, Alejandra. A ver, hola, Ana, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto, un gusto, como siempre, tenerte en este espacio. Y bueno, hace un ratito nada más veíamos cifras de cómo exactamente el voto femenino supera, digamos, en el caso de Daniel Novoa, como este voto es mayor al de la Revolución Ciudadana, de Luisa González. Y hay un poco la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué las mujeres, de alguna manera, por un lado, terminan votando por Luisa, más bien, no terminan votando por Luisa González en esta idea aparente de que las mujeres son solidarias con las mujeres por este voto? Y más bien, le dan su favor a Daniel Novoa. Hay un poco cómo sería esta mirada, ¿no es cierto? Y la culpabilización, además, que ahora se quiere hacer de las mujeres. Claro, ese dato, Alejandra, lo acaba de compartir Rafael Correa, ¿no? Y diciendo como de qué triste que las mujeres no votaron por otra mujer. Entonces, digamos, ¿cuál sería el análisis feminista de esa mirada? Bueno, a ver, yo creo que es importante cualquier análisis, digamos, del comportamiento de las mujeres o con perspectiva de género tiene que estar anclado con una realidad mucho más amplia. Es decir, las mujeres no solamente definimos nuestro comportamiento en relación a las votaciones porque somos mujeres, sino porque hay un conjunto, ¿no es cierto?, de elementos que definen también nuestra identidad. Entonces, no es lo mismo ser mujer del sector popular que ser una empresaria, ¿no es cierto?, no es lo mismo ser población indígena negra que ser una mujer mestiza. En fin, hay una serie de cosas y tampoco es lo mismo ser una mujer de 50 años que ser una chica de 18, digamos, ¿no? Entonces, creo que los comentarios misóginos que hemos escuchado en nuestros últimos días, porque no hay otra manera de calificarlos, ¿no es cierto?, y que además vienen de hombres, digamos, que tienen un relativo lugar en la opinión pública, ¿no es cierto?, unos más que otros, en el caso del expresidente, me parece que, digamos, no me sorprende en lo más mínimo porque tiene que ver con la trayectoria de comentarios desafortunados, lamentables, en el marco de los imaginarios machistas, ¿no?, que atraviesan, digamos, el conjunto de las fuerzas políticas y que además es bastante alarmante cuando se trata de las fuerzas progresistas, por decirlo menos, ¿no? Pero me parece que es justamente una falta de análisis y de perspectiva integral sobre cómo nosotras votamos. Yo creo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento, a mí me parece que en esa medida estaría bueno como analizar un poco más, ¿no? Yo estaba revisando justamente los elementos que los diferentes, digamos, analistas políticos, pero también la gente que maneja estadísticas y datos nos han mostrado en estos días en relación a el comportamiento de la votación, ¿no? Y me parece a mí que hay una cosa que son elementos centrales, ¿no? Primero, una de las cosas que plantea este grupo, comunicaliza, ¿no es cierto?, que hace este análisis, digamos, más amplio del comportamiento electoral desde el inicio de la campaña hasta el final de las votaciones, es que muestra un elemento que es determinante, que complejiza la discusión de género, ¿no? Un elemento tiene que ver con que una enorme parte del electorado no se define en términos ideológicos, es decir, no está pensando en si es que es de derecha o de izquierda. Y en relación al tema del correísmo y anticorreísmo, ¿no es cierto?, están definidos en relación a puntos muy concretos, es decir, que para entender el comportamiento hay que ver no el conjunto del proyecto como nosotros podríamos pensar, ¿no es cierto?, yo puedo hacer un análisis del conjunto del proyecto y decir a este proyecto no le voto, sino que están tomando decisiones, es un comportamiento en donde la gente toma decisiones en relación a puntos específicos y sobre esa base se define su votación, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que plantearse, ¿no es cierto?, una discusión, ¿no es cierto?, en donde nos comunicaliza, dice, el 40% de este comportamiento, digamos, de los electores no se define ni correísta ni anticorreísta, ¿no es cierto?, y hay un enorme, digamos, nivel de indecisión que llega a las urnas con un 13% el domingo pasado y además de eso, ¿no es cierto?, vamos viendo que hay una serie de votaciones que van variando, ¿no es cierto?, y que van variando en el comportamiento de estos dos meses de, digamos, de este tiempo de campaña, ¿no? En esa medida, digamos, tal cosa como que las mujeres debemos votar por las mujeres, ¿no es cierto?, y ese es un análisis muy simple, muy, muy simple del comportamiento y de la forma de reflexionar que tenemos nosotras, ¿cierto? Aquí lo que nos debería preocupar no es si es que culpabilizamos o no a las mujeres, que a mí me parece que además, no solamente que es una retórica misógina, sino que además de eso, vuelve a mostrarnos, ¿no es cierto?, y ponernos en evidencia un elemento que ha estado presente en la cultura política de este país y que lamentablemente atraviesa, ¿no es cierto?, también el campo progresista, que tiene que ver con el culpabilizar al resto de actores, ¿no es cierto?, son las mujeres, es el movimiento indígena, no sé quién más, es la Sierra Centro, es culpa de la Conalle y ahora somos las mujeres, y no mirar, ¿no es cierto?, desde una perspectiva autocrítica, qué cosas pasaron para que eso no pueda ser un elemento de identificación, ¿cierto?, entonces creo que es mucho más fácil para un grupo, digamos, de personas, digamos, que llevan la batuta, decir, ahí está la culpa y qué pena que las mujeres no hagan esto, las mujeres no están votando por Luisa porque les van a robar el marido, ¿no es cierto?, en vez de entender cómo se procesa esto, pero además de entender cómo las mujeres tenemos capacidad de reflexión, autoría política y agencia en el momento de tomar las decisiones y no somos unas niñas a las cuales hay que tutelar, ¿no?, creo que esos son elementos que son centrales, digamos, la explicación de por qué las mujeres votamos, al menos yo lo que tenía entendido, digamos, que había una alta votación mayor por Luisa, este, de las mujeres, y que los hombres votaban más hacia, hacia, hacia Novoa, este, y que luego había un empate, ¿no es cierto?, nos muestra solamente un pequeñísimo punto. No, a la final, a la final la mayoría, Novoa obtuvo más votos de mujeres que de hombres. Ajá, sí, bueno, eso digo, ahora que, ahora que podemos analizar las cosas de esa manera, podemos mirarlo así, ¿no? Bueno, habría que mirar exactamente cuáles, por qué las mujeres tomaron este tipo de decisiones. Yo no me voy a atrever a decirles, ¿no es cierto?, porque además hay un comportamiento complicado y que tiene que ver con los sectores de clase, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, con el pasar de los días podemos hacer mejores análisis, pero a mí me parece que, digamos, de lo que podía, lo que hemos podido ver, los sectores más bajos, ¿no es cierto?, son los que votan por Luisa González, y los sectores, digamos, populares, pero con ciertas posibilidades, ¿no es cierto?, habría que definir qué posibilidades, ¿no?, porque esto cae en la idea de la clase media, pero qué es la clase media en el Ecuador cuando la mayoría no tiene empleo adecuado, no tiene capacidad, etcétera, etcétera, no es cierto?, tal vez tenga capacidad de consumo y capaz ese consumo tenga que ver con un proceso de endeudamiento. Entonces, tal cosa como la clase media es una cosa que habría que mirar cómo opera realmente cuando hacemos el análisis de clase, pero digamos que son sectores, ¿no es cierto?, del mundo del trabajo, con más o menos precarización, con más o menos explotación, con más o menos acceso a ciertas cosas, ¿no es cierto?, que ahí, en cambio, en ese sector medio-bajo, votan tanto por Luisa como por Novoa, y los sectores más bien medios, sobre todo medios, ¿no es cierto?, que nuevamente digo, habría que mirar cuáles son estos sectores medios, tal vez los que acceden a la educación o que tienen que ver con el mundo de lo privado, habría que ver, son los que votarían por Novoa, y en cuanto a clases altas, ¿no es cierto?, de lo que se puede mirar hasta ahora en los resultados, estaría un empate entre quienes votan por Luisa y Chomsky. En realidad, en vez de que el expresidente y este señor Tandazo se preocupen tanto por las mujeres, que al parecer ahora es como su lugar ahí, evidenciando su machismo consolidado, tal vez sería bueno que se pregunten por los sectores de clase, que están votando por unos y otros, ¿no? Me parece que por ahí podríamos encontrar algunas salidas de cómo estamos pensando la política hoy en día. Y Alejandra, volviendo a esta lectura, tanto clasista como feminista, desde las mujeres, quiero analizar más el papel de Lavinia Balbonessi, porque fue también una figura fuerte dentro de la campaña de Daniel Novoa, y ella, ¿a quién le terminó hablando? ¿A las mujeres también? Sí, mira, yo creo que ahí, como decía Paulina Recalde en algún análisis hace unos días, que hay también una producción, digamos, que hay que pensar la discusión de la política, no solamente en términos del proyecto y de los contenidos, sino de la puesta en escena de la estética, de la configuración de la estética y la, digamos, la imagen, la configuración simbólica que están mostrándonos eso, ¿no? Definitivamente, digamos, por ejemplo, si uno analiza la candidatura de Luisa González, para luego pasar a la de Novoa, la candidatura de Luisa González, bueno, esto no es una, no es una, digamos, verdad oculta, es una mujer que se definió en el mundo de los antiderechos, o sea, es decir, no solamente tiene una opinión frente al tema del aborto, sino que además milita esa, ¿no? El usar un pañuelo, nosotras sabemos cuando usamos el pañuelo verde, es porque militamos, digamos, en nuestra vida cotidiana la despenalización del aborto. Quien utiliza un pañuelo celeste, ¿no es cierto?, como hemos podido ver, las libertarias, por ejemplo, utilizan el pañuelo celeste, ese es un símbolo de su propia, no solo convicción individual, sino de su militancia, digamos, de los valores que ellas consideran fundamentales, que tiene que ver con todo este mundo muy retardatario, antiderechos, y Luisa viene de ahí, ¿no? Luisa viene de ahí, este con un perfil más bien bajo, ¿no? Viene de sectores mucho más populares, obviamente hay que complejizar, ¿no? No es solamente las mujeres, no solamente nos definimos por nuestra posición frente al aborto, eso es bastante importante, pero tampoco es lo único, ¿cierto? Y yo creo que han habido algunas voces desde el lado del progresismo, desde los feminismos más progresistas que trataron de posicionar, que Luisa, más allá del tema de antiderechos, es una persona que podría, digamos, resolver la vida y la reproducción de la vida de los sectores populares y de las mujeres, porque su proyecto al menos es de defensa de lo público y de recuperación del Estado y de cierta política de inversión social, digamos, como lo que había un poco en el correísmo, no sé si en el correísmo inicial, que era mucho más propositivo, épico y tenía un proyecto de transformación, o en el último correísmo, digamos, que ya es un proyecto bastante desgastado en su retórica de transformación, y lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, es que hay una serie de tendencias al interior de la RC que no necesariamente, o sea, que nos muestran la amalgama de lo que implica la RC y de sus perspectivas ideológicas, unos más hacia la izquierda centro, digamos, ¿no?, este, por ejemplo, podríamos ver en alcaldías y perfecturas de Pichincha, y unos más con un proyecto hacia la derecha como podríamos ver en Guayaquil, ¿no es cierto?, y esas tendencias conviven en la RC. Entonces, creo que es interesante mirar cómo Luisa trató de representar esto, pero también, y digamos, y en la segunda debate intentó construir una figura y una imagen, digamos, más alejada y más autónoma del propio Rafael Correa, y sin embargo, hay un peso muy enorme de Rafael Correa dentro de la RC que marca, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, o sea, es chistoso como los hombres se angustian mucho por nuestros niveles de votación, pero no se ponen a mirar sus propias dinámicas patriarcales al interior de los partidos y movimientos políticos, ¿no es cierto?, como por ejemplo, tener un hombre que el que define muchas cosas, ¿no?, este, que sin duda, digamos, este, seguramente hay una serie de cosas importantes en ese liderazgo, pero también hay un montón de limitaciones, y una de esas limitaciones tiene que ver con el estigma que tiene la RC y con la idea de que finalmente el señor Correa es el que toma las decisiones y de que no hay propiamente tal cosa como una democracia a la interna. Por el otro lado, tenemos, ¿no?, a la esposa de Novoa, ¿no es cierto?, jugando a este clásico juego de las élites oligárquicas de este país, que es el esposo y la esposa al lado, ¿no?, como acuérdense ustedes, antes de la constitución del 2008, lo que teníamos era un eterno, ¿no es cierto?, cuento de parejas heteronormadas desde las élites que nos mostraban como el hombre de negocio siempre estaba acompañado de una mujer impecable que se dedicaba como a las cosas más, Es la primera dama. Esa imagen, digamos, con matices. Y una telenovela, ¿no?, digamos así, como estilo Peña Nieto, así. Exacto, exacto, una cosa así, pero quizás con un poquito más de modernización porque ella es profesional, ¿no es cierto?, un poco más de modernización porque ella tiene su propio canal de influencer, ¿no?, es como que es una imagen, ¿no es cierto?, de la telenovela, pero de una mujer un poco más moderna hoy en día que sigue, digamos, estando en el marco de las definiciones de la familia patriarcal, oligárquica, ¿no?, pero que tiene ciertos otros elementos de la mujer más moderna como, ¿no?, eso de, no sé, como estos estereotipos que nosotros decimos, como estas cosas que son como súper difíciles de alcanzar para los sectores populares y las mujeres de sectores medios que tienen que romperse el lomo todos los días, pero que en las élites se puede ver, ¿no?, impecable de blanco, rubia, obviamente, ¿no es cierto?, y ocupando como ese lugar también, digamos, de alguna manera con una agencia, sin duda, no quiero deslegitimar su agencia como mujer, pero con una agencia para el proyecto, ¿no es cierto?, de su esposo en esa mirada, ¿no?, y creo que la viña, ¿no es cierto?, igual que Verónica Abad en el caso de Novoa, no solo representan el mundo de los antiderechos, no solamente es de ese mundo de los antiderechos, sino que además representan como esa perspectiva, yo diría, en el caso de Verónica Abad, mucho más esa perspectiva de, o sea, digamos, Verónica Abad dice lo que Novoa no nos dice de frente, ¿no?, claro, o sea, lo que Novoa, lo que la campaña le protege a Novoa, Verónica lo dice, Verónica lo dice sin ningún problema, y entonces nos da como todas estas cosas, y eso me remite, digamos, saliendo del análisis de las mujeres y de su rol, que yo creo que ahí hay un elemento que no es menor para la discusión de los feminismos y del debate sobre la construcción de un proyecto de transformación y de izquierdas, y que tiene que ver con que, y creo que esta es una cosa que nosotras sabemos, y lo sabemos no solamente por el Ecuador, lo sabemos por la forma de comportamiento de los grupos antiderechos en América Latina, que además, ¿no es cierto?, Vero, tú que analizas eso, sabes perfectamente que las izquierdas suelen tener esta mirada de esta es una contradicción secundaria, no es relevante, el género no es importante decirlo, de hecho Rafael Correa lo dijo, ¿no?, lo dijo en un artículo, en una entrevista que le hacen en El País, él dice que, que porque le vuelven a preguntar sobre su posición, digamos, contraria al aborto, y de Luisa González también, y él les dice que, que ese tema saque desde cuándo acá ser progresista y de izquierda tiene que ser a favor del aborto, que para él ser progresista y de izquierda no está ahí el aborto, que ese es un tema ahí que está por fuera de los temas del progresismo y que a él el progresismo es los temas socioeconómicos, ¿no?, y él lo dice así, ¿no?, que ese tema del aborto no es un tema del progresismo, o sea, que no es un requisito, estar a favor del aborto para ser de izquierdo progresista, entonces, ¿qué le dirías, digamos, cuál es la respuesta a ese argumento, Alejandra? Yo creo que lo que expresa Rafael Correa es lo que expresa, es lo que en realidad las otras izquierdas, inclusive anticorreístas, tampoco nos están diciendo, o sea, en serio no es que creo que sea un problema del progresismo y de Correa, es la cultura política del progresismo hacia la izquierda que siempre han considerado que la discusión sobre nuestro cuerpo y la despenalización del aborto y la toma de decisiones y la perspectiva inclusive de la economía feminista que permite el sostenimiento de la vida, eso lo sabemos, ahora hay datos, hay un montón de estudios, no es relevante para ellos, ya sea porque es una contradicción secundaria, porque el género no sirve para nada, porque de cuándo aquí no sé qué, no sé cuánto, yo he escuchado no solamente en boca de Rafael Correa, sino de otros analistas también de la tendencia progresista decir que el problema de las izquierdas ahora es el problema es que no, es que hemos abandonado la materialidad y nos hemos metido a un mundo posmoderno de lo simbólico en donde está el género. Bueno, ese tipo de afirmaciones no solamente que desdicen, ¿no es cierto?, de una larga tradición de las mujeres de sectores populares y la clase trabajadora que lucharon por la despenalización del aborto en la revolución rusa en 1917, de todo el aporte de las mujeres indígenas, ¿no es cierto?, y negras en el momento de la conquista y de los saberes que se lograron mantener que tienen que ver con el aborto y que hasta ahora pueden, digamos, plantearnos muchos de los elementos en el mundo de las comunidades más allá de la presencia de las iglesias y de los evangélicos, ¿sí?, y que además es una falacia, ¿no?, yo siempre digo no hay materialidad y no hay materialidad sin simbolismo y no hay debate simbólico sin materialidad, todo aquello que aparece en la realidad, digamos, material, ¿no es cierto?, tiene un marco de interpretación para que adquiera un lugar político y ese marco de interpretación de la identidad política pero de la lucha también requiere necesariamente de códigos simbólicos y de formas de comprender. Los sectores obreros no son sectores obreros en sí mismos, ¿no es cierto?, o la clase trabajadora no es una clase trabajadora en sí misma porque se da cuenta de, o sea, porque está inmersa en relaciones de explotación, la clase trabajadora adquiere una identidad política y se nombra como identidad política en un proceso de configuración simbólica, de imaginarios, ¿no es cierto?, en la realización de su conciencia de que su trabajo es el que permite la acumulación y la reproducción del capital. Lo mismo ocurre con el resto de luchas, ¿no?, entonces, son análisis bastante limitados y machistas en relación a cómo comprender el género, el género tiene cuerpo, ¿no?, decían, digamos, yo pensaba como en toda esta discusión que ha habido en el último tiempo en los feminismos y en este debate, ¿no es cierto?, también de la clase trabajadora, hay un autor muy interesante que plantea justo eso, ¿no?, y dice, bueno, ¿qué más material que el dolor del racismo?, ¿qué más material que el dolor que vivimos las mujeres cuando ejercen violencia sobre nosotras? O sea, ¿el dolor es simbólico o es material? ¿Cómo analizamos esta cosa según esa perspectiva, digamos, de una cultura política muy machista, ¿no?, pero más allá de eso, yo creo que lo que no están viendo las izquierdas, sobre todo las ecuatorianas, en general, ¿no?, ERC incluida con todos sus matices, etc., o en campo progresista, digamos, es que, por eso te decía, Vero, tú que estudias eso, ¿no?, sabes perfectamente que los grupos antiderechos se meten no solamente con el control del cuerpo y con la identidad feminista, y se meten no solamente con la legitimación de un modelo, modelo, ¿no es cierto?, patriarcal, pero capitalista, que nos obliga a nosotras a ser reproductoras de la vida, ¿no es cierto?, de la vida, como mandato obligatorio, es decir, nosotros no podemos decidir y reproducimos fuerza de trabajo para el capital. Pero además de eso, lo que nos muestra, ¿no es cierto?, es que la falta de comprensión de las propias izquierdas sobre una discusión como la despenalización del aborto en el marco de la salud pública, ¿no es cierto?, porque además nosotros defendemos la salud pública, esto no es una retórica para que privaticemos nada, esto es defensa de la salud pública integral, implica que esos mismos grupos antiderechos que están trabajando en el mundo de lo sensible, pero también en el mundo del control de nuestros cuerpos son los grupos que luego hacen golpes de Estado, son los grupos que luego se lanzan en cosas como proyectos tipo Bolsonaro, tipo Milay, tipo Dina Boluarte, ¿no es cierto? Yania Áñez. Exacto, es decir, hay un vínculo que no están viéndolo, ¿no es cierto?, estos hombres líderes de opinión que tiene que ver con el mundo del género y el mundo del proyecto político, mientras sigan creyendo que eso no es relevante, no solamente que le están dando la espalda a enormes sectores de la población, digamos, que tenemos que ejercer derechos sexuales y reproductivos en marcos de absoluto y total revictimización, desigualdad e injusticia, sino que además de eso, ¿no es cierto?, no están viendo que el corazón de las ultraderechas no es solamente el debate sobre el modelo de desarrollo, tiene que ver, ¿no es cierto?, o si es que se recupera la salud pública y hay inversión social, que tiene que ver en este momento con las derechas de una, o sea, el neoliberalismo ¿qué es? A ver, yo les pregunto a quienes nos están viendo, ¿qué es el neoliberalismo? Y cuando decimos Novoa es el representante del proyecto neoliberal, es un modelo, básicamente, ¿no es cierto?, que ha tenido muy pocas variaciones a lo largo de estas décadas desde el regreso a la democracia, variaciones en inversión social que hay que reconocer que la R se tuvo, ¿no es cierto?, variaciones en ciertas formas, pero que en realidad se ha mantenido invariable, es un modelo, ¿no es cierto?, un proyecto político de las élites, ¿no es cierto?, en algunos momentos más oligárquico, en otros momentos más burgués, pero es un modelo de desarrollo desigual que tiene, es primario exportador, es profundamente, ¿no?, vinculado con el endeudamiento y los acuerdos con el fondo monetario y que tiene, ¿no es cierto?, como los grandes detractos, o sea, el gran problema es que es un modelo de acumulación, ¿no es cierto?, muy injusto, que requiere de despojar el territorio, dale, dale. Yo decir algo que justo ayer conversábamos con la Natalia Sierra, ¿no?, porque estamos en esta jornada, digamos, de análisis, de tratar de reflexionar, de repensar en un contexto súper jodido, ¿no?, en el que está todo, digamos, el campo de la izquierda así como fracturado y demás cosas y Natalia no coincidía en eso, o sea, no coincidía en que es un modelo que se ha mantenido inmóvil, ¿no?, del neoliberalismo, de hecho, ya decía que uno de los problemas de ahorita de la izquierda es no poder mirar qué es distinto, o sea, que no estamos hablando del mismo neoliberalismo con el que se construyeron las luchas en los ochentas, noventas y las movilizaciones sociales más fuertes que se sostuvieron e incluso dentro del gobierno de Correa, sino que estamos ahorita enfrentándonos a un neoliberalismo incluso que cruza la muerte, o sea, un necroliberalismo ahí donde está cada vez las condiciones, digamos, de la violencia, de la muerte, o sea, más fuertes y que mirar eso es como lo más difícil, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta iba como para decirte eso, o sea, cómo analizamos eso también desde, digamos, como estas nuevas condiciones de violencia tan fuerte que también marcaron influyeron en la decisión de las personas, porque digamos, como tú dices, no todas las personas están como en el tema ideológico de decir, bueno, Novoa es la derecha y es el hacendado y es el grupo económico y no voy a votar por él, o sea, eso no existe, ¿no? o voy a votar por Luisa porque no, si no hay otros puntos y uno de los puntos básicamente es de que muchas de las personas votaron porque querían alguien que, digamos, le solucione la vida inmediata de que no les maten en la esquina, o sea, de que nadie, de que no les maten a su hijo, o sea, en la calle, entonces, digamos, esas cuestiones que los feminismos siempre los hemos estado planteando, ¿no? que es el tema de justamente que no es la solución a mirar el represivo y todo, pero cómo analizamos ese también otro contexto que nos saca de esta discusión, digamos, como más ideológica o cosa que termina, digamos, eso poniendo como a un lado cuando hay una realidad que te golpea, ¿no? Que te golpea, que te obliga como a dejar de mirar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miras tú también? O sea, digamos, yo creo que son ambas cosas, ¿no? A mí me parece que sí es invariable en el sentido de que es un modelo de acumulación, es un modelo, o sea, el objetivo es acumular, ¿cierto? Entonces, hay cosas, digamos, digámoslo así, la forma de organización de la producción, de la economía y de nuestros sentidos de vida, ¿no es cierto? Que vendría a ser el capitalismo, es un modo de producción, una manera de organizar la producción, pero también un orden social, un orden de cómo nos relacionamos, cómo se configura el tiempo-espacio, los territorios, los cuerpos, etcétera, es un modelo que para mí sí es invariable en el sentido de que es el mismo modelo capitalista, ¿no es cierto? De acumulación. Su esencia. Claro, su esencia, digamos, es un modelo de acumulación, ¿no es cierto? Que en el caso de América Latina y en el caso específicamente del Ecuador, la forma social histórica que adopta ese modelo y que ha tenido obviamente con todo el ajuste estructural desde los años 80 y el consenso de Washington y las políticas neoliberales, ha tenido variaciones sin duda, pero es un modelo primario exportador basado en la extracción de materias primas con un alto nivel de resultados y de consecuencias en términos de la naturaleza, como decía Melisa, ¿no es cierto? es un modelo que implica unos enormes costos para los territorios y en los ciclos metabólicos, pero también enormes costos para los sectores populares y también medios digamos precarizados en este país. Ese modelo está liderado por élites que pueden estar en el poder directamente como Novoa, Lazo, ¿no? O que funcionan digamos por fuera digamos de la dirigencia inmediata del Estado pero que están ahí, o sea, digamos cuando estuvo la RC no venían propiamente del mundo empresarial y eran un sector digamos de clase diferente al que estamos acostumbrados en el neoliberalismo, eso sin duda, eso no quiere decir que no haya habido negociaciones, ¿no es cierto? y proceso de acumulación capitalista y eso lo podemos ver en el modelo de desarrollo extractivista, en el modelo de agroexportación industrial para el campo en ciertos modelos más allá por eso digo de variaciones en términos de la inversión social que sin duda los gobiernos neoliberales no son ni capaces de hacer eso, no les interesa la inversión social, entonces ese modelo de acumulación de larga data, ¿no es cierto? Tiene obviamente el fondo monetario como una de las patas, ¿no es cierto? El despojo de los territorios y la acumulación por la vía de la explotación del trabajo, este es uno de los países que peor le va a la clase trabajadora y que mejor le van a las empresas y a la acumulación de capital porque no tenemos derechos laborales, lo ha dicho el CIDDT, ¿no es cierto? En todas sus investigaciones, pero también es un modelo, ¿no es cierto? Que genera enormes problemas de desigualdad, pero que necesita del Estado, las élites siempre necesitan del Estado, las élites en el Ecuador que son élites rentistas, son élites parasitarias, requieren del Estado para poder subsidiarse, las élites rentistas invierten un dólar, se subsidian todo lo demás con el Estado y luego ganan 400, ¿cómo no van a ganar las élites, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variaciones? Y en eso puedo estar de acuerdo con Natalia, las variaciones, ¿no es cierto? Tienen que ver con que el neoliberalismo no solamente es un aumento de la tasa de ganancia de las élites locales y globales, el neoliberalismo es un proyecto también ideológico, ¿cierto? Y requiere de la configuración de cuerpos, de personas, de identidades para poder ejercer su violencia, ¿sí? Verónica Gago en su libro sobre la razón neoliberal explica muy bien esto, hay una ofensiva de lo sensible que generalmente las izquierdas no ven y esa ofensiva de la sensible tiene que ver con cómo miramos el mundo, cómo nos relacionamos, ¿sí? La meritocracia, por ejemplo, es parte del paquete neoliberal, ¿no es cierto? Y eso estuvo también en la ERC, digamos, ¿no? Eso fue uno de los pilares de la discusión de la educación, más allá de que hubo a la par inversión social, sin duda, pero eso también fue parte, ¿no? Y que, o sea, no es tal cosa, a mí me parece que aquí hay una cosa que es importante, hay continuidades que necesitamos mirar y variaciones de los momentos que también, pero no podemos perder de perspectiva, digamos, metodológicamente las dos maneras de cómo analizar el mundo, porque si no, nos vamos a perder, o vamos a decir, estamos igual que hace 500 años, lo cual no es cierto, o vamos a decir, todo es nuevo y no es cierto, son ambas cosas, ¿sí? Yo creo que el proyecto, digamos, de Novoa es un proyecto, si ustedes se dan cuenta, lo que nos dijo en campaña, en el segundo debate, ¿no? Sobre la recuperación de la salud, que la educación, que toda esta cosa, ¿no? Que aparentemente él estaba desligándose del proyecto privatizador, ahora vemos, ¿no es cierto?, como primera señal, la invitación que tiene Novoa a su discusión, digamos, con sus asesores y con la gente cercana, y aquí enviamos ahí, oh, sorpresa, a Dajik, o sea, eso ya fue lo de ayer, ¿no? Ajá, ¿y qué dice Dajik? Dice eliminación de subsidios, puede ser que no lo hagan en estos 18 meses, pero esto nos marca definitivamente la cancha, de cuál es el proyecto que están buscando como élites y que siempre han querido, ¿cuál es el objetivo final? Exacto, y ahí antes de darles la palabra, creo, ¿no es cierto?, que es importante mirar dos cosas, por un lado, es un proyecto que tiene la opción, ¿no es cierto?, de, para reelegirse, no aplicarnos el ajuste estructural tan brutalmente, ¿sí?, puede ser, esa una opción, ¿no es cierto?, Daniel Novoa va a tener que matizar ciertas cosas, dejar sentado las bases para, ¿y cuáles son esas bases para la reelección y el ajuste estructural más shock? Por ejemplo, a la Corte Constitucional, el próximo año se tiene que cambiar la Corte. No, 2024, y tienen, y están pensando en cómo generan esos escenarios y esas negociaciones para que la Corte Constitucional no se vuelva un obstáculo como lo fue medianamente, ¿no es cierto?, en tiempos de lazo, ¿sí?, que fue, digamos, no en todo, Y también están pensando en la consulta popular, ¿no?, para una reforma aparentemente con el tema de la seguridad, pero en realidad van a apuntar a eso, es la reforma de la Constitución, que es lo que siempre han querido, que realicemos a la Constitución previa a la del 2008, una reforma en el espacio de la Corte Constitucional y un recambio, ¿no es cierto?, dejar sentadas las bases para poder, ahí sí, entrar con todo. Esa es una opción, pero con el símbolo de que nos muestra Dají, que el día de ayer, uno se queda con la duda de exactamente qué van a hacer, porque además sabemos que el tema de los combustibles y de los subsidios es un elemento, digamos, neuronal, por decirlo así, central para el campo popular, o sea, eso es algo que estalla, ¿no?, ¿están pensando realmente en eso o están pensando en que eso es posible para después y ahora van a dejar sentado el proyecto? Eso no se sabe, ¿cierto? Pero creo que es importante como mirar, ahí hay un elemento, creo que el otro elemento tiene que ver definitivamente, como decía Melisa, en una no variación de la política desde el Ministerio de Energía y Minas y todo lo que tiene que ver, tampoco va a haber mayores variaciones en términos de la agricultura, o sea, poner a Iván Wong como ministro, pero no olvidemos que él también estuvo en el gobierno de Correa en el último tiempo. Sí, también fue ministro. O sea, hay unas continuidades que a mí me parece que tenemos que, porque no, a veces pareciera que el mundo se divide entre izquierda, derecha, correaismo, anticorreaismo, no sé qué, y que todo es una cosa así a rajatabla y no hay, y hay unas continuidades que uno dice, bueno, ¿cómo se explican? eso no quiere decir que no hayan proyectos diferentes, sin duda yo creo que en estas elecciones para muchos de nosotros también era importante, digamos, no darle el voto a una derecha neoliberal y tratar de entender, ¿no es cierto?, una votación que no era la que nos convencía, pero que de todas maneras permitía de alguna manera saltar o salvar, digamos, ciertos elementos de lo público y del manejo de lo estatal, y eso fue un poco planteado. De hecho, si ustedes se dan cuenta, tal cosa como llamar al voto nulo e ideológico nuevamente, no es algo que funcionó ni arrastró la votación, ¿no? No está ahí el problema. No, esta vez. Esta vez, ajá, a diferencia del 2021 que sí fue, pero esta vez el nulo no marca demasiado la tendencia, eso lo que nos muestra es lo que tú decías, Ana, ¿no? La gente necesita tomar decisiones y el nulo no les sirve para resolver sus problemas cotidianos, el nulo es una postura muy ideológica de lo políticamente correcto, del no voy a ningún proyecto y es absolutamente defendible y yo no voy a cuestionar a quienes hayan votado por el nulo ni mucho menos, pero también, ¿no es cierto?, en lo concreto del comportamiento de las mayorías no es un elemento a considerar, ¿no es cierto?, cuando tienen que tomar decisiones en un momento tan complicado como el que vive el país. Alejandra, muchísimas gracias por esta entrevista, sin duda puntos bastante interesantes y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias Ale y ahí nos faltó preguntarle si es que como no votado por Luisa, si le robaron el marido, era por el miedo, según el agusto tandazo, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos que queríamos seguir conversando de estos discursos, ¿no? Que ahí tenemos que seguir conversando. Es imprescindible, pero perdón, antes de irme, yo lo único que sí creo que es importante es que sí amerita hacer una reflexión autocrítica, no de culpa, pero autocrítica del conjunto del campo popular. De las izquierdas. Yo sí creo que a pesar de que sea la RC aparentemente la gran perdedora, cuando avanza la derecha, es una derrota para el conjunto del campo popular. Claro. Toda la izquierda perdemos. en este momento un análisis autocrítico de qué vamos a hacer y si es que el peso del anticorreísmo, correísmo, etcétera, etcétera, va a volver a definir la gramática política de los siguientes años o si vamos a ser capaces de construir otra gramática política y ojalá otra representación política y por lo tanto una discusión sobre cuál es el programa y cómo vamos a sintonizarnos con este nuevo momento para el país. Y eso es la autocrítica, digamos, para el correísmo que se sostiene en esos discursos pero también para los sectores organizados que están ahí reflexionando. Gracias Alexandra y ese es el llamado. Seguimos generando este espacio para poder conversar y seguir mirando. ¡Gracias! ¡Gracias!